¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. El agua me la he traído para beber, pero puede ser que termine echándomela por encima. ¿Calorzaco? Bueno, ha vuelto. Bueno, 36 grados y medio hemos llegado hoy. Han salido hasta las chicharras otra vez. Lo bueno de esto es que a lo mejor luego no hay tantos mosquitos. A ver si hay suerte. 26 de septiembre, día número 18 del reto. Y aquí, con este calor, y en los pueblos del norte de León, acercándose a los picos de Europa con las chimeneas ya enchufadas. Pero enchufadas bien, ¿eh? Tirando llamas ahí a tope. Ojalá estar allí. Ojalá estar allí. Pero estoy aquí. Y aunque hace calor, estoy haciendo los 10 kilómetros que tocan hoy. Ya he llegado al kilómetro número 1. Aquí, donde casi todos los días paro a grabar. Y eso. Día número 18. Voy a seguir con los 9 kilómetros que me quedan. Y vamos conectando, según vayan avanzando los kilómetros y los minutos. Voy a por Vanessa, que ella ha tenido que salir un poco más tarde. Yo he salido antes. Pero ahora nos encontramos y terminamos de hacer lo de hoy juntos. Nos va a pillar la noche, ¿eh? Como casi todos los días. Pero bueno, venga. Vamos por ello. 20 minutos, 3 kilómetros y medio. El bidón de agua vacío. Al final me lo he echado por encima. Bueno, me he debido la mitad más o menos. Y la otra mitad para mojarme la cabeza. Y de ahí he sacado la miniatura para este vídeo. Arreglado dos en uno. Por allí va la bicharraca. Ya no voy solo. La he alcanzado. Y fijaos que ahora, poco a poco, va alejándose un poco más. Está haciendo cambios de ritmo. Casi nada. Ya voy de vuelta. Kilómetro número 6. 36 minutos. Y mirad, por allí detrás, no sé si se ve, esta Vanessa. Haciendo otro cambio de ritmo. Hoy ya solo me quedan 2 kilómetros y 10 minutos. Y cuando termine esto, pues ya quedarán solamente 30 kilómetros y 3 horas. Pero los 3 últimos días del reto prometen. El de mañana, porque he quedado con el ángel, va a hacer los 10 kilómetros. Y me va a llevar a un sitio que me va a poner las pilas. El sábado nos vamos a ir a la montaña y el domingo es el último día. Atención al último día, que tiene pinta de que va a molar. Venga, voy a terminar lo de hoy con la buena compañía de casi todos los días y arreglado el día 18. Arreglado. 10 kilómetros de hoy, finiquitaos. En una hora, 2 minutos, 36 segundos. Ritmo medio, 6. 15. Me ponía tiempo de recuperación 17 horas. Parece que en eso he mejorado en comparación con los primeros días. Porque los primeros días me ponía 40 y pico horas. 30 y pico. Y yo descansaba como mucho 30. Así que que me ponga ahora 17 y ayer también me ponía 14 o así. Eso está bien. Que el pulso... A ver, es verdad que estos últimos días estoy terminando más despacio de lo que empiezo. Entonces el pulso es más bajo. De lo que más cansado estoy es de patas. Cada día están un poco más cargas. Y mañana, como he dicho antes, pasado y al otro, pues ya es el final del reto. Hay que darlo todo. Y aunque tenga las piernas cansadas, pues esos 30 kilómetros que faltan me los voy a finiquitar como es de bio. Ya van 180 kilómetros en total. En realidad un poco más. Y 18 horas. Y eso. Me voy para la casa. A cenar, a recuperarme y mañana más. Os vemos en el día número 19. Corriendo 10 kilómetros y una hora al día. Durante 21 días. Ya queda poco. Venga. Adiós. Adiós. Gracias.